Gil, ¿qué pasa si durante 30 días seguidos hago 100 lagartijas diarias? ¿Mis pectorales se van a hipertrofiar? ¿Se van a ver más grande? ¿Me voy a ver más chingón? A lo que yo le respondí, lo único que vas a ganar es haber perdido 30 días de tu vida, pendejo. Y es que si tú lo que buscas, güey, es que tus pectorales se vean musculados, tiene que ser a través de la progresión continua de fuerza, no de resistencia. O sea, hacer 100 lagartijas diarias es el equivalente a querer tener abdominales haciendo 500 abdominales diarias o 200 o 100. Ahí ves a la gente tirada del piso perdiendo el puto tiempo y nunca progresan. ¿Por qué? Porque trabajan la resistencia y la resistencia no produce cuerpos chingones. Lo que produce cuerpos chingones es la constante progresión de fuerza. Y a eso aplica hacer más carga, agregar lastre, desafiar tu cuerpo. Y no es que hagas la 100 lagartijas y sea una pérdida de tiempo o esté mal. Si lo haces, qué bueno, güey, es mucho mejor hacer eso que no hacer nada. Al final del día lo que buscamos es una salud integral. Sin embargo, si lo que tú buscas es que se produzca la hipertrofia, solamente va a venir a través de la constante progresión de fuerza en la medida en la que pasa el tiempo. Y hacer 100, 200, 300 repeticiones trabaja la resistencia, no la fuerza. Ahora que te doy una cachetada de padrastro, podrás saber la fórmula exótica para la perra sabrosura en mi canal Cuerpos de Campeones. All the way, baby. Y me vale, madre, que venga un pinche morro a ingresarme el chicote. Ay, no es cierto, yo he hecho durante muchos meses 100 lagartijas y mira mi espectral. Sí, 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 cállate, cállate, cállate. Con esos casos, pinches morros. Antes de escuchar un mensaje de alguien, hay que echarle un ojo al mensajero. Y usualmente los pinches mensajeros que dicen que van 100 lagartijas y áreas sobre todo el día y mira mis espectrales. Son puros puñetas que en su perra vida ni siquiera han visto una película porno.